Bueno, me habéis dicho que necesitáis organizar los apuntes, me habéis dicho que necesitáis organizar a los alumnos, que por mucho de vosotros sois profesores, me habéis pedido que haga una base de datos de clientes, me habéis pedido que haga una base de datos de proyectos, un calendario de contenido, tabla de ejercicios para los que hacéis crossfit, gestión de tareas con GTD, gestión de tareas estándar, calendario sincronizado, finanzas personales, tareas recurrentes, bla bla bla. Bueno, hoy os voy a enseñar las claves de Notion que permiten crear muchas de estas cosas que me habéis pedido, he decidido que no voy a dar a los peces, voy a enseñar a pescar, voy a darte una de las plantillas que yo mismo he creado, pero puede que a lo mejor esa plantilla no cubra todas las necesidades que tiene, entonces en ese caso vas a tener que unirte un poco al otro equipo, que son los que van a disfrutar al máximo de este vídeo, que son aquellos que quieren tener el control de lo que ellos están creando. Quieren saber cómo crear su propio workspace, precisamente pensando en las necesidades que ellos tienen a la hora de realizar cualquier elemento, cualquier proyecto o cualquier cosa. Bueno, pues lo primero que vais a crear en vuestro espacio es un dashboard, ¿vale? O un escritorio, un como queráis llamarlo, básicamente es una página principal donde vais a tener acceso directo a todo lo que vosotros vayáis creando. Entonces vamos a crear uno, básicamente, para hacerlo de ejemplo. Ahora mismo, como no tenemos plantillas creadas, pues empty with icon, ¿por qué? Pues porque los iconos molan un montón, ¿vale? Lo vamos a poner aquí, ¿vale? Le vamos a añadir una cobertura, que no es cobertura, es una cover, eso es portada en inglés, ¿vale? Ya está. Así de simple. Mi página principal con su portada y con su icono. ¿Cuál es el problema? Pues que si yo empiezo a escribir aquí, o pongo cualquier movida, este es el ancho que tengo ahora mismo mi página. Quiero una página que ocupe el espacio completo. Pues ¿qué vamos a hacer? Nos vamos aquí arriba, a los tres puntitos, abrimos y le decimos full width. ¡Tarán! Y ahora mi página ocupa el espacio completo. Que esto me molesta, la columna esta, porque ahora mismo, pues la quito y ya está. Ya tengo mi dashboard, mi página principal dentro de Notion. Bien, ¿qué es lo que voy a tener en mi escritorio a nivel básico, sin entrar en base de datos? Pues voy a tener una pequeña wiki. Es decir, vamos a crear esto que enseñé otra vez, que era mi wiki de apuntes, que era lo que tengo de cuando acude al curso y tal, ¿vale? Teoría digital, iluminación perspectiva. Esto vamos a hacer como si fuese en asignatura, ¿vale? Entonces, slash, para crear cualquier cosa, a los que hacéis de aceptar los botones, le dais al más, ¿vale? Pero con slash, pues podéis crear esto. Y creamos otra página dentro. Entonces, recordamos, Notion son elementos que están dentro de elementos, que están dentro de elementos, que están dentro de elementos. Y que cada uno de esos elementos tiene ciertas propiedades, dependiendo del tipo de elemento que sea. ¿Vale? En este caso es una página. Full width. ¿Cómo es esto? Para ver exactamente cómo funciona. Vamos a ponerle aquí ebooks. Esto va a ser mi wiki de apuntes. Alladimos otras coberturas. Cada uno va a tener en la universidad una y otra diferente, así que vamos a ponerla del instituto. Entonces, ¿cómo puedo crear columnas dentro de Notion? Pues simplemente cojo cualquier cuadro. No sé por qué va a estar lento esto ahora mismo. Y lo arrastro al lateral de uno, ¿vale? Aquí o al otro lado. Si lo arrastro, básicamente este cuadro con el que estaba antes se divide en dos y ahora son dos columnas. Pero fijaos, debajo de esta columna, ¿vale? Si yo entro aquí al intro, este cuadro llega hasta aquí. Pero este de aquí abajo sigue entero, ¿vale? O sea, estas columnas son independientes. Para yo meter cosas dentro de estas columnas lo que tengo que hacer es simplemente arrastrar debajo. ¿Y veis que sale una línea azul? Pues esta línea azul, básicamente, es lo que me dice dónde va a estar. Entonces, si quiero crear columnas independientes, pues lo suyo sería que Geografía estuviese en su sitio y que Historia fuese al lado. ¿Vale? Y luego Plástica, pues estará también en su columna independiente. Entonces, yo ahora creo, por ejemplo, más páginas para tener apuntes dentro de Matemáticas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues debajo de Matemáticas voy a darle tres guiones para crear un separador. Y debajo de esto lo mismo. Bueno, le cambio la portada porque, por lo visto, se había cargado una con tanta resolución que me estaba ralentizando un montón esto, ¿vale? Pero básicamente, bueno, es eso. Si queremos darle un poquito de formato, podemos seleccionar, por ejemplo, los bloques y cambiar el color. ¿Vale? Podemos poner colores distintos si queréis. Y básicamente así, poco a poco, pues creáis exactamente lo mismo que he hecho yo aquí. ¿Vale? ¿Qué pasa si nosotros tenemos que añadir, por ejemplo, información extra a cada uno de los elementos que nosotros estamos organizando? Porque esto para organizar apuntes es muy fácil. Pero claro, las asesinaturas están asociadas, por ejemplo, con profesores. Están asociadas, por ejemplo, con notas de exámenes. Están asociadas con exámenes. Y esos exámenes están asociados con fecha. ¿Cómo hacemos todas esas relaciones? Pues ahí lo que tenemos que hacer es crear una base de datos. Y podemos crear dos cosas. Database inline o database full page. Son exactamente lo mismo, simplemente se ven de forma diferente. Inline es que va a estar incrustado dentro de la página. Y full page es que esta página en sí va a ser la tabla. Entonces, dependiendo de lo que vosotros queráis, pues cogéis uno u otro. Yo generalmente uso inline si voy a estar haciendo más cosas dentro de esa página. En este caso vamos a poner esto. Y vamos a poner, por ejemplo, asignatura. Esta va a ser mi base de datos de asignatura. Entonces, en mi base de datos, cada uno de estos cuadros es básicamente igual que una página. Lo que hemos hecho antes. Entonces, si creo una página aquí que se llama en matemáticas. Y ahora creo otra que se llama historia. Estos tres elementos de la tabla son realmente elementos que se pueden abrir y que dentro contienen información. Entonces, aquí dentro lo que tendría que tener sería lo que hemos hecho antes. Esto de aquí. Geometría y álgebra, por ejemplo. Me la puedo traer aquí. Control C, control V. Entonces, aquí tendríamos, por ejemplo, matemática, historia y lengua. Dentro de cada uno de estos elementos tendríamos toda la información necesaria de cada uno de esos elementos. En este caso serían las asignaturas. Pues los apuntes de los distintos temas, por ejemplo, que hay dentro de matemáticas. Pues los tendríamos dentro de aquí. ¿Vale? Es decir, dentro de cada uno de estos bloques. Pero claro, aquí tenemos nosotros una serie de información extra que le podemos añadir a cada uno de estos elementos. ¿De qué nos van a servir esa información? Pues precisamente para filtrar posteriormente los elementos que hay en esa tabla o relacionarlos entre ellos. Y, por ejemplo, alumnos y profesores. Por poner algo, que esto podría ser también personal de una empresa, por ejemplo. Que no tiene por qué ser alumnos y profesores. Que puede ser cualquier elemento en el que haya gente. ¿Vale? Y otro, por ejemplo, que sean exámenes. Cada uno de los elementos que voy a tener en esa base de datos van a tener propiedades diferentes. Es decir, los exámenes no solamente voy a tener la fecha. Voy a tener también las notas de los exámenes. Voy a tener, por ejemplo, yo qué sé, qué temas entran dentro de esos exámenes. ¿No? Cosas que estén asociadas a los exámenes en sí. Pero claro, estos exámenes están también asociados con asignaturas. Y cada asignatura tiene varios exámenes diferentes a lo largo del curso. Entonces, estas informaciones tienen que estar relacionadas unas con otras. ¿Vale? Alumnos y profesores, por ejemplo. Yo qué sé, nombre, Pedro. Tags. Categorías. ¿Qué son? ¿Es alumno o es profesor? Pues este a lo mejor es alumno. ¿No? Y este es profesor. ¿Vale? Y aquí, como ya he creado esta, pues puedo poner, por ejemplo, que sean cosas distintas. Cada uno. A lo mejor un alumno es tan inteligente que es alumno y profesor al mismo tiempo. Pues esta de tags me permite, por ejemplo, seleccionar. ¿Ves? Que aquí pone multi-select. Me permite tener varios tags a un elemento concreto. Pero si fuesen proyectos, por ejemplo, pues puede ser un proyecto de motion graphics que va a requerir también rodaje. Y que va a requerir, por ejemplo, producción, preproducción y no sé cuánto. Es decir, ¿qué requerimiento necesita esto, por ejemplo? Pues podemos crear nosotros los que creamos. ¿Vale? Pero tenemos un montón más. Por ejemplo, de select. Es decir, esta columna y esta, la diferencia es que esta solamente se puede utilizar una de las distintas propiedades que haya. ¿Vale? Entonces, esto puede ser, por ejemplo, valoración. ¿Cómo me cae esta persona? Voy a buscar una estrella. Pues ya está. Create. Una estrella. Create. ¿Vale? No hace falta que sea texto. Podemos meter un montón de cositas. ¿Que Pedro me cae súper bien? Pues le pongo cinco estrellas. ¿Que Margarita me cae como el culo? Pues le pongo una. ¿Que Marta? Si no me va ni viene. Pues ahí. ¿Vale? Entonces este tipo de cosas nos sirve, por ejemplo, para clasificar. Si veis, aquí hay un orden. ¿Vale? De abajo a arriba. Pues nosotros podemos hacer clic, botón derecho. Short Ascending o Short Descending. Entonces si clasificamos a los elementos por esto. ¿Vale? Dependiendo del orden que nosotros tengamos aquí. Ese es el orden que va a utilizar la columna. Tanto en Descending como en Ascending. Para organizar los elementos de la tabla. Checkbox. Ahora comprobar cosas. Me lo he tirado. Por ejemplo. ¿No? Pues me he tirado a Margarita y a Marta. Y a Antonio y Pedro, ¿no? Pues no me gusta. ¿Qué cosa le gusta a la gente? Por ejemplo, otra cosa de Tax. ¿Vale? Le gusta la parajana. A Marta le gustan las dos cosas. Y a este, pues le gustan también la parajana. No me miréis así porque yo simplemente estoy siendo realista con las prioridades que tiene una persona en la universidad. ¿Vale? Es un ejemplo completamente aplicable al mundo real. Bueno, la cuestión es que tenéis un montón de columnas distintas, ¿vale? Sobre todo estas básicas para añadir un montón de cosas. El número de teléfono. Que si el correo electrónico. O sea, cuántos créditos para darme esta asignatura dentro de la universidad. En el tema que entran dentro de ese examen. Pues fecha y el lugar donde sería el examen. Entonces, ahora mismo, estas tres tablas, digamos que son independientes unas de otras. No están relacionadas entre ellas. Si nosotros podemos crear aquí, por ejemplo, una columna que sea una propiedad de relación. Y cuando nosotros hacemos esto, selecciona qué base de datos quiere relacionar con esta. Entonces, al hacer así, pues buscamos, por ejemplo, alumnos y profesores. Creamos una relación. Y básicamente esta columna lo que me permite es relacionar con elementos de aquí. Entonces, ¿aquí quiénes son los profesores? Marta y Antonio, por ejemplo, ¿no? Pues matemáticas. Marta es la profesora. ¿El profesor hizo lo mejor Antonio? Pues también lo puedo poner aquí. Aquí pone el relato de tu asignatura. Lo podemos cambiar nosotros. La asignatura. Pues Antonio es el profe de historia. Pero a lo mejor es también el profesor de lengua. Lo añado. Entonces, fijaos. Aquí ahora mismo me dice Antonio no solamente es profesor, sino que además tiene todas estas propiedades que yo le he añadido. Que es profesor de historia y de lengua. Y aquí en historia y lengua, fijaos que salen los dos relacionados. Entonces, esto lo que me permite, por ejemplo, es entrar también en la propiedad de Antonio. Es decir, puedo relacionar tablas entre sí. Entonces, matemáticas. ¿Qué examen le va a tener? Pues le añado a otra columna que sea de relación con exámenes. Matemáticas, pues va a tener todo esto. Esta es la manera de organizar información dentro de Notion con tabla de datos relacionada. Dependiendo. O sea, si nosotros necesitamos que una serie de elementos tengan una serie de propiedades para luego tener que clasificarlos, organizarlos, o filtrarlos por fecha, o filtrarlos por tipo, o filtrarlos por tal, o incluso verlos de forma distinta. Ahora, tenemos que meterlo en una base de datos. ¿Vale? No podemos tenerlo suelto. Porque si lo tenemos suelto, básicamente lo tenemos que ordenar nosotros a mano, como hemos hecho al principio en el wiki. Pero si lo tenemos de esta forma, nosotros podemos hacer lo siguiente. Las bases de datos no solamente son tablas. Es decir, son bases de datos que pueden tener un montón de formas de visualizarse. En Table es la básica, pero podemos tener también Boards, ¿vale? Si queréis tenerlo como tipo Trello o un Kanban. ¿Veis? Y estos Boards se pueden clasificar también a los tres puntitos de un montón de formas. Aquí pone Group. ¿Vale? Es decir, puedo agruparlo en columnas según asignaturas, por ejemplo. Pues mira. Estos son los alumnos y profesores que están relacionados con cada una de las asignaturas. Los que no están asignados no están en ningún lado. Puedo ocultarlo si no me interesa. ¿Vale? Y aquí tengo, por ejemplo, Historia, Lengua y Matemática. Pues estas son las personas que están relacionadas con esto. Y ahora además podemos incluso hacer subgrupos. Que esto es algo nuevo que me hicieron hace poco. Lo podemos agrupar por asignaturas. Y podemos hacer un subgrupo, por ejemplo, para saber si me lo he tirado o no me lo he tirado. Entonces, todos los que están de lengua y todos los que me he tirado. Y aquí me he tirado pues a los profesores de matemática. ¿Vale? Entonces, para esto realmente sirven la base de datos. Para que se vea si te has tirado ya a todo el claustro o no. Es decir, vamos a tener un montón de elementos dentro de una tabla. Esa tabla tiene un montón de propiedades. Y nosotros podemos filtrar en función de esas propiedades. O relacionarlas con otras tablas si esos datos están relacionados o no. Y luego parte de esas tablas con esas propiedades y eso tal y cual. Lo que podemos hacer, por ejemplo, es verlas de forma distinta. Por ejemplo, si yo esta tabla la convierto en un calendario. Mira lo que ocurre. ¿Veis? Me aparecen automáticamente los exámenes en su sitio. Pero como son bases de datos y estos exámenes son bloques en sí. Si yo hago clic en el examen, entro dentro. Entonces, yo puedo tener aquí, por ejemplo, asesos directos a los apuntes. En el caso de que me interese. Puedo tener asesos directos a la asignatura de matemáticas. Si hago clic aquí, entro en matemáticas, automáticamente ya tengo toda la información y toda la punta de matemáticas. O si quiero ver cosas en tiempo real. Pues aquí puedo decidir, por ejemplo, si quiero filtrar únicamente por asignatura. Por ejemplo, puedo filtrar relates tu asignatura. Que no lo he cambiado el nombre. Pero bueno, si contiene matemáticas. Si hubiese más exámenes, solo vería los exámenes de matemáticas. O solo vería los exámenes de lengua. O solo vería los exámenes de historia. Podemos crear filtros. Y esos filtros van a afectar a la vista que nosotros estamos viendo. Otra cosa que podemos hacer, que es súper interesante, es decidir qué propiedades queremos ver nosotros en la vista. Si entramos en Properties, nosotros podemos ver aquí un montón de cosas. Por ejemplo, los temas que entran en cada uno de los exámenes. Voy a volver esto a la vista de default. Vista de default. Y esta es la vista de default. ¿Por qué? Porque estas bases de datos, a mí lo que me interesa es que sean lo más completas y detalladas posible. ¿Por qué, Nico? Eso no va a ser como mucho desorden, tener un montón de datos y un montón de columnas y un montón de cosas. Efectivamente. Y por eso las voy a poner, cada una de ellas, en su propia página. Es decir, en lugar de tener una propia página de universidad, las voy a convertir en páginas. Le doy a los puntitos. Turn into page. Turn into page. Turn into page. Dentro de cada una de esas páginas está la tabla. Esta base de datos, yo no quiero ni verla. Yo voy a tener aquí una base de datos enorme, con un montón de cosas. Generalmente, o sea, obviamente esto es porque un ejemplo. Pero cuando tú empiezas a añadir un montón de información, tu tabla empieza a tener muchas columnas, ¿vale? Y empieza a tener muchas entradas. Si entro, por ejemplo, en mi otra base de datos de proyectos, pues os podéis imaginar la cantidad de movidas que hay aquí, ¿vale? Básicamente, si tenemos toda la base de datos mezclada en la misma página, es un puto caos. Pero claro, lo importante es que yo no entro en esta página. Esta página simplemente es una base de datos que contiene información. Lo que yo hago es lo siguiente. Cuando estoy, por ejemplo, en mi página principal, ¿veis esta pequeña flechita que hay aquí? Que pone tags de database, tags de database, esta flecha son solamente vistas, vistas de mi base de datos principal. Bueno, por ejemplo, aquí he añadido una letra de dificultad, le he puesto créditos, le he puesto profesores. Y imaginemos que en mi escritorio quiero tener, por ejemplo, una vista de cuáles son las asignaturas más importantes o las asignaturas que tienen exámenes, ¿vale? Pues voy a crear una linked database, create linked database. Esto básicamente es una instancia, es como una copia virtual de cualquier base de datos. Busco asignaturas, ¿vale? Y básicamente me hace una copia literal de la otra. Pero esta copia no es independiente, es decir, cualquier cosa que yo cambie aquí se cambia también en la otra. La diferencia es que yo a esta le puedo aplicar filtro independiente, que me cambie la vista, ¿vale? Como una galería, por ejemplo. Oye, que quiero que me enseñe solamente, ponme un filtro, enséñame solamente aquellas cuyos exámenes no esté vacío. Es decir, solamente enséñame la asignatura en la que tenga exámenes programados. Pues automáticamente me filtra la asignatura de matemáticas, que es la única que tiene exámenes. Y si hago clic en matemáticas, pues entro dentro de la asignatura de matemáticas. Fíltrame solo, en lugar de exámenes, aquellos cuyo profesor sea, por ejemplo, Antonio. Solamente quiero ver la asignatura de Antonio. Pues aquí tengo la asignatura de Antonio. Oye, fíltrame aquellas cuyos créditos sean superiores, por ejemplo, a 3, no, a 5, por ejemplo. O igual o superiores a 5. Pues aquí tengo, por ejemplo, las asignaturas más importantes a las que me tengo que enfocar. ¿Veis la potencia que tenía esto? Por esta razón, organizamos las cosas en base de datos. Para aplicarles filtros y ver solamente los elementos que nosotros queramos ver de toda esa tabla grande y gigante, llena de información y caos y un montón de cosas. ¿Vale? Así es como funciona la mía. Yo aquí tengo, por ejemplo, dos bases de datos. Una base de datos de proyectos y otra base de datos de tareas. Las tareas están relacionadas con distintos proyectos. Entonces, básicamente, si yo creo aquí un nuevo contenido como el que hemos hecho antes, mi plantilla automáticamente lo que crea es una base de datos relacionada que ya tiene un filtro aplicado y que ese filtro aplicado está relacionado automáticamente con el contenido al que yo estoy creando. Es decir, está asociado con esta página en concreto. Entonces, cada tarea que yo pongo aquí y le pongo una fecha, por ejemplo, para el 15 de diciembre, esta tarea automáticamente ya está asociada a este proyecto. Pues, básicamente, si necesito crear algo de esto, con darle a este botón se crea. Creo un guión técnico. ¿Vale? Aquí tengo un guión técnico. Pues lo arrastro aquí al contenido. Y si entro dentro, guión técnico test. Aquí tengo mi movida. ¿Vale? Mis tipos de planos, mis tags, ISO de rodaje, edición o lo que sea. Estos son todos plantillas que básicamente se crean dentro de Notion. Entonces, fijaos. Estas tareas que tienen estos, si yo voy a mi página principal, esto es básicamente una Linked Database que me está filtrando las tareas de lo que viene hoy y mañana. Esta otra que veis aquí es exactamente lo mismo. Es una Linked Database. Es esto igual. Simplemente, en lugar de verlo en board, lo estoy viendo en Timeline. ¿Vale? Y aquí lo puedo cambiar. Si me dé día, lo quiero ver la semana. Pues, ¿cómo voy a trabajar? O sea, ¿en qué tengo que estar trabajando cada día? ¿Vale? ¿Qué viene en el futuro? Pues, voy arrastrando el Timeline. Y, básicamente, tengo el Time Blocking hecho de forma automática. Y estos son calendarios de publicaciones que estoy teniendo de los proyectos. Como son dos bases de datos diferentes, pues, tengo dos calendarios distintos. Yo he creado una plantilla para lo que sería la gestión de contenido. Básicamente, tenéis una base de datos de tareas y otra base de datos de contenido. Es básicamente como está hecha la mía. Y aquí viene interesante. Esta tiene una serie de plantillas que ahora mismo no he enseñado cómo hacerlas porque es un puto coñazo. Pero si lo hacéis de aquí, veis que pone aquí Nuevo Contenido. ¿Vale? También tenéis acceso, por ejemplo, si hacéis clic aquí, lo abrís como página y hacéis aquí clic en Nuevo Contenido. ¿Vale? Básicamente, os carga toda la plantilla de lo que yo he dicho antes. El guión, el guión técnico, lo tenéis también en uno mismo. ¿Vale? Si entráis dentro del guión técnico, pues, tenéis los tags, lo que vais a necesitar. Describir sus notas, si está en recursos, si está en Timeline. ¿Vale? Y luego, aquí, por ejemplo, estas son las tareas. Esto es lo que he enseñado antes. Todo lo que tengáis aquí. Luego, cuando entráis en el Dashboard, aquí tendríamos, por ejemplo, esta que está en programada. O sea, las tareas que están programadas. Que le podéis cambiar también si queréis el filtro. ¿Vale? Cuando vayáis duplicado, podéis vosotros cambiar los filtros. Podéis hacer lo que queráis y adaptarlo como vosotros con gusto. Y dais aquí arriba a Duplicate. Duplicáis. Entráis con vuestra cuenta en vuestra cuenta de Notion. Y vais aquí y ponéis Duplicating Contenidos to Necodification.com o lo que sea. En vuestro Dashboard, básicamente. ¿Vale? Y aquí vais a tener las dos tablas de datos. Importantísimo que esto no lo borréis. Porque si borráis esto, no funciona. Bueno, pues espero que este vídeo os aclare un poquito más cómo podéis crear distintos niveles de organización dentro de Notion. ¿Vale? Sé que es un tema complejo. Pero bueno, en principio simplemente conociendo esto. Es decir, ya sabéis cómo darle formato, por ejemplo, a un Wiki básico. Ya sabéis cómo crear un Dashboard en sí con bases de datos relacionadas, cambiando las vistas con sus filtros y sus propiedades, y etcétera, etcétera. Y ya sabéis el funcionamiento más profundo. Bueno, no el más profundo. Hay obviamente muchos más niveles de complejidad. Pero el más útil de lo que serían las bases de datos y las bases de datos relacionadas. O sea, con esto que yo os he contado, yo he creado todo lo que tengo en Notion. O sea, todo mi Dashboard se puede hacer con lo que yo he enseñado en este vídeo y en el anterior. ¿Vale? Entonces no hace falta nada más complejo. Espero que sea útil, al menos. Yo por ahora os lo puedo decir que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!